... Muy buenas tardes Pedro... Hola, muy buenas tardes... Perspectivas, actividades en esta feria... ...y sobre todo esta cita de todos los años... ...de la caseta de Asil, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, a la gente, al universo... ...y en lo que cada uno queramos creer... ...la verdad es que sí, que un año más... ...un año más y con este ya son 13... ...duros, porque son momentos difíciles... ...para seguir podiendo mantener ciertas inversiones... ...o los ciertos riesgos que podemos correr... ...a la hora de montaje y demás... ...porque empiezas a adelantar una o dos semanas antes... ...una semana y luego otros días de mucho desmontaje... ...pero claro, todo ese esfuerzo, todo ese... ...aquí creo que está la muestra de que vale la pena... ...gusta, es un encuentro y un foro muy importante... ...para asociados, simpatizantes... ...vecinos que se acercan... ...hasta un rato conocí el centro comercial abierto... ...instituciones tan importantes como la Cámara de Linares... ...nos ha acompañado también la Delegación de Comercio... ...ayuntamiento, como no... ...diputación y un largo, etcétera... ...pues la verdad cuando te vas metiendo, metiendo, metiendo... ...otro año más, no sabes cómo lo haces... ...que al final lo vas sacando adelante y sí... ...un networking de todos para crear sinergia, ¿no? ...correcto, sí, sí, sí... ...tan de moda que están todas estas... ...temas de redes sociales, networking 100% a tope... ...sí, es una manera que muy bien has dicho tú... ...de decir que estamos creando aquí todos... ...y manteniendo los contactos que tenemos... ...y siguiendo, fluyendo contactos... ...seguimos dando imagen de ciudad... ...seguimos dando imagen de unidad... ...de la unidad de los asociacionismo... ...que es muy importante... ...un gran networking que se está haciendo aquí... ...porque se van intercambiando contactos... ...referencias y un largo, etcétera... ...de cosas así, la verdad que sí que es... ...algo que nos demandan... ...que nos piden, que nos preguntan... ...cuándo va a llegar, porque como bien sabéis... ...este año las fechas han cambiado... ...ha habido también una apuesta importante... ...por los feriantes, los caseteros, el ayuntamiento... ...y demás en cuanto a lo que era... ...una noche más, un día, un mediodía más... ...para conseguir ese periodo que todos sabemos... ...que es viernes y sábado... ...donde el consumo está incentivado ya por propias naturalezas... ...y la verdad que sí que, que vas viendo estas cosas... ...y yo sé que el día 2 todos muy satisfechos... ...no solamente así... ...sino que espero que todo el mundo en general... ...y no paráis, porque luego tenemos la vuelta al cole... ...correcto, no paráis... ...sí hemos presentado nuevamente la campaña de la vuelta al cole... ...llevamos más de una década... ...algo que nos demandan muchísimo nuestros más de 350 asociados... ...algo que nos demanda mucho lo que es el público en general... ...porque no solamente es Linares quien se beneficia de esta campaña... ...es toda la comarca... ...tenemos una influencia de más de 200.000 habitantes... ...220.000 habitantes para ser exactos... ...pero ya además tenemos una captación de las ciudades ya muy históricas... ...que vienen a Linar a abastecerse... ...del buen servicio... ...y de los buenos escaparates... ...de la buena filosofía de vida que tenemos aquí... ...en nuestro centro comercial abierto... ...nos encontramos también... ...que por ejemplo lo que es el sur de la parte de Ciudad Real... ...con las comunicaciones... ...como puede ser ahora mismo el paso de Espeñaperros... ...que lo han mejorado... ...pues hay ciudades por allí o pueblos... ...que no tienen los servicios que tenemos aquí... ...porque aquí sí es verdad que estamos todos muy unidos... ...tanto grandes superficies... ...como lo que podemos decir el comercio tradicional... ...más la hostelería con su tapeo... ...más despachos... ...y en fin, y además lo hacemos... ...y la oferta turística que hay... ...más esa industria que todavía está... ...y que viene mucha gente de la gente de Tudobarca... ...también a trabajar aquí... ...hemos estado mermados por las circunstancias que hay... ...pero seguimos trabajando... ...por sacarlo adelante... ...¿qué nos encontramos? ...pues que esta vuelta al cole... ...es un éxito... ...porque todo se pone ahí... ...se agita bien... ...y al final el resultado es muy bueno... ...muy positivo... ...y ahí están los 79 participantes que tenemos... ...los más de 68 colaboradores... ...los 179 premios directos... ...que premios de sorteo que tenemos... ...porque luego tenemos premios directos... ...porque con un ticket de compra... ...de 25 euros... ...en los establecimientos participantes... ...te desplazas a la asociación... ...y tienes un regalo directo... ...tienes un buen consumidor... ...un profesional muy bien preparado... ...luego vienes a disfrutar de Linar... ...una buena etapa... ...un buen turismo... ...lo que necesites... ...y aparte te lleva regalos directos... ...valor añadido caballo ganador... ...pues muchas gracias Pedro... ...a vosotros como siempre... ...muchísimas gracias... ...y no me carenos... ...muchísimas gracias... Gracias por ver el video.